Espero ya traigan tenis, ya se pusieron el short, el pens, lo que sea para hacer ejercicio, porque como todos los miércoles ya está con nosotros Rosy Montellano. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Rosy, no vienes sola. Claro que no, buenos días. Vengo con mi reina hermosa del certamen Belleza Fitness México, Lulú Tezisteco. Lulú, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Están listos ya para empezar nuestra rutina de hoy? ¡Sí! ¿Tú? Yo listísima y feliz. A ver, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a trabajar glúteo, un circuito con cardio y va a ser muy dinámico, divertido y riquísimo. A ver, si quieres. Con el superhéroe. Sí, mira, yo en los comerciales ya hice ejercicio y ya me salió un cuadrito. ¿Qué tal? De hecho. Ok, muy bien. Vamos a empezar, nos vamos a poner de frente, empezamos con la música. A ver. Sí, tus puntas derechitas, vamos a bajar y vamos a bombear con puras sentadillas. ¿Sí? ¿Qué cuesta y son pasos? Y las haces. Son 20. 19. 20. Regresas, te pones hacia atrás, bajas y regresas. Lo alternas. Manos en la cintura. Al bajar, tú contraes tu glúteo. Subes. Igual. Hacemos 20 repeticiones. Este circuito es trabajar glúteos. ¿Sí? Lo puedes hacer individual y lo puedes hacer en pareja. Paramos con 20, nos ponemos de frente. Si tienes una pareja para entrenar, lo hacemos alternado. Aquí el superhéroe lo va a hacer solito. Atrás, contraemos, cambiamos y contraemos. Qué rico, ¿verdad, Lulú? Claro que sí. Lo mejor de trabajar en pareja es que te motivas, están unos a otros dándose esa energía que necesitamos para empezar, como cada mañana. Así es. Ok, ya hiciste 20 repeticiones. Te quedan igual. Seguimos trabajando en pareja. Puntas derechitas. ¿Sí? ¿Superhéroes? Sí, todo bien. Y bajamos. Y contraemos. Uno. ¡Ea! ¡Dos! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Y ya sacando la pomba, ¿verdad? Este, sientas como que quieres alcanzar la silla que está atrás. Ok, las puntas están de frente. Vamos a abrir ahora las puntas para trabajar. Aductor. Sí, contracción abdominal. Su espalda más derechita. ¿Manos en la cintura de todos? Sí. ¿También su respiración? Su respiración y al momento de quedarte aquí, no me sobreextiendas las piernas. Bajo, quedo. Bajo lo vamos a hacer ahora alternado. Las puntas. Sentadilla. Aductor. ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Sí o no? Sí. A ver, tú dime, Ángel. ¿Rico o no rico? No, más rico va a estar al rato cuando te quedas el ejercicio. Y te quedas en pura sentadilla abajo. Bombea. Cerramos las puntas, Lulú. Eso. Sí. Contracción. ¡Ay, ay, ay! Hacemos 20. Y para arriba. Cuatro puntos. Vámonos. Cuatro puntos. Y esto no es ficción, ¿eh? Ok, estiramos. Trujo. Estiramos y bombea. Uno, dos. De tu altura, de esta altura, vas a subir. 20 repeticiones. 19, 20. Regresa. Cambia. Vamos. Arriba, arriba. No quepo. 19, 20. Regresa. Sube. Flexión. Arriba. Lo vamos a hacer en dos opciones. Vamos a hacer sentadilla. Esta es la opción. Bajo impacto. Sí. Ángel se queda con bajo impacto. Lulú y yo ya hacemos alto impacto. ¿Sí, Lulú? Claro que sí. Vamos a hacer ritmo. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ay, qué rico. Vamos. Vamos a hacer ritmo cardíaco. 19, 20. Paro. Descansa. Inhala y exhala. Este circuito lo puedes hacer cuatro veces. Cuatro veces. Y estás trabajando tu glúteo, tu cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí, lo podemos hacer ¿cuántas veces? Vamos, 8,000. Eso. Vamos a hacerlo. Superhéroe. Ahora Ángel lo va a hacer solito. Sí. Con Lulú. Vamos a hacer descuento. ¿Cuál es Lulú? Eso. Ahora Lulú dice por aquí. Vamos a empezar. Tú y yo. Pareja, vamos. Sentadillas. Cerramos puntas. Piel derecho. Cerramos puntas. Derechito. 15. 16. Recuerden, las rodillas semiflexionadas. Ahí. Más abajo. Ahí. Tu rodilla déjame la semiflex. Eso. Arriba. Va. Eso. Abrimos puntas. Abro. Eso. Abre. Respiración. Bien importante. Eso. Sóplalo. Y ahora alternadas. Eso. Cierro. Cierro. Vamos a abrir. Apretamos. Eso. Contrayendo tus músculos. Es muy importante. Sí. Atomen también bien contraído. Eso. Ahora vamos a parar. Último. Desplante alternado. Sigue con su mano. Sale. Ok. Posición material. Antes de salir la pierna. Estás trabajando tu glúteo. Contracción. Cambio. Arriba. La contracción abdominal. Eso. Muy importante. Siempre tu abdomen contraído. Aquí vas a hacer repeticiones de 20. 10 por pierna. Sí. Este es el último. Último. Nos ponemos de frente. Y vamos a hacer las sentadillas. Sí. Bajo impacto. Vamos, Ángel. Atrás. Bajo impacto. Haces hacia atrás. Un paso enfrente. Y baja. Y la rodilla no debe de pasar la punta del pie. Ay, Ángel. Qué orgullosa. Me siento que ya aprendiste. Ok. Lulú. Ángel. ¿Por qué no? Lo vamos a hacer alto impacto. ¿Estás preparado? Sí. Ok. Vamos. Ahora. Abajo. Uno. Dos. Qué rico. Diviértete. Tío, no estás divertido. Estas son las famosas ranitas. Mi ejercicio favorito. Me fascina. 15. 18. Y 20. Qué rico. Cuatro puntos, muchachos. Vamos. Cuatro puntos. Abajo, abajo, abajo. Estira tu pierna. Súper contrae tu glúteo. Tu punta, muy importante. Esta es tu altura. Y bota. ¿Sí? 20 repeticiones. Y regresa. Cámbiala. Qué rico. Estamos a punto de terminar este circuito. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sudando. No sé si es el ejercicio o el foco. Es el foco. Es el foco. Ok. Regresamos. Flexión. Y te pones de pie. Muy importante los estiramientos. Jajé. Abajo. Tu punta hacia arriba. Y regresa. Cambia tu respiración. Muy importante. Abajo. Inhalamos. Exhalamos. Lo que duró la canción, ¿eh? Excelente trabajo, muchachos. Eso. Esta rutina la puedes hacer tres veces por semana. Y te vas a mantener en muy buena condición. ¿Sí? Y recuerden la respiración. Definitivamente la respiración. Es que luego terminamos ya así como bien bofeados. Y, ah, ya no lo voy a hacer. Exacto. Pero esa es la culpa de no llevar la respiración. Ajá. La condición también. Tenemos que ir agarrando condición. Agüita muy importante también. Agua. Sí. Te recomiendo que tomes agua alcalina. Ok. Perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Lo hicieron ahí en casita? Espero y sí porque yo lo hice. Y ahora sí le hice caso a Rosy si traté ropa adecuada. Rosy, si alguien quiere más información, si alguien quiere una consulta especializada, ¿dónde se puede poner el contacto? Mira, otro detallito. Tengo un contacto que se me escribió pidiéndome información de un apoyo que se puede llevar en casa. No voy a decir marcas, pero es vibratorio. Puedes usar ese aparato, pero es muy importante tu posición. Tus dos piernas abiertas, tus rodillas semiflexionadas. Vas a estar así y vas a dejar que haga su trabajo vibrando. ¿Cómo? Tu postura. Sí, vibrando, pero es bien importante. No puedes estar así. Tienes que estar en contracción en tu abdomen, tus rodillas siempre cuidando, tu espalda. Sí, incluso ahí va, trae su instructivo, úsalo, pero tu posición es muy importante. Entonces sí sirven. Sí sirven. Muchísimo. Sí sirven. Todo apoyo que puedas obtener, úsalo. No lo uses de mesita de centro. Qué bárbaro. Ni de cuelgatoallas. Así es. Y otra cosa. Quiero mandar un saludo muy especial a dos amigas que son mi pilar, que son Kerem Miller y Eitziat, que son mis maquillistas de cabecera. Oigan, si es que mañana vamos a estar de fiesta, señores. Mañana alguien, alguien cumple años, ¿verdad? ¿Quién será? Rosy Montellano, desde ahorita el aplauso de felicitación. Mañana cumples años, que te la pases de lujo. Gracias, gracias. Muchas, muchas felicidades. Y mañana la estaremos celebrando también aquí en Como Cada Mañana, no se les olvide. Ahora sí, Rosy, tus datos de contacto, por favor. Ok, me puedes encontrar por Facebook, Rosy Montellano, y mi teléfono es 664-507-5711. Lulú. ¿Cómo están? Pues de aquí ya despidiéndome, gracias. Y pues me pueden encontrar por Facebook, Lulú de Sisteco, y mi teléfono 619-410-8163. Perfecto, a mí me pueden encontrar de lunes a viernes aquí en Como Cada Mañana, de 9 a 12 del mediodía, ya lo saben. Y los miércoles con el segmento de ejercicio con Rosy Montellano. Muchísimas gracias, chicas, Rosy y Lulú. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bien hecho, ¿eh? Hecho.